Publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente Carina, gente querida, desde su traducción del italiano. Es un programa de interés social y cultural. Historias que inspiran, personalidades, líderes, arte, historia, medicina. Con la conducción de la doctora Carina Pese. Somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor. Hola, hola. Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Gente querida, desde su traducción del italiano. Y quien les habla en la conducción, la doctora Carina Pese. En la operación técnica y musicalización, la señorita Micaela Chuchinski. Y hoy, 25 de julio, tenemos un programa muy especial en lo que es Historias que Inspiran. Vamos a estar conversando con una mujer que es sumamente inspiradora. Les cuento un poco la bio de quién es la señora Andy Clark. Andy Clark, ella es una mujer emprendedora, ganadora de muchísimos premios. Se transformó un blog, que era para dedicar a las mujeres de viaje, sobre todo en viaje, a lo que es hoy una empresa o un emprendimiento. Es una emprendedora nata. Ha ganado muchísimos premios. Lidera actualmente una comunidad, como así se lo llama la comunidad de... En donde tiene más de tres millones de lectoras y que las siguen en sus redes sociales. Ha escrito un libro que ha sido bestseller, que es Chicas en Nueva York, Los secretos mejor guardados de la Gran Manzana. Y vamos a estar conversando y la vamos a recibir en esta entrevista tan íntima y tan amena. A ella, a la señora Andy Clark. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, Andy. Hola, Andy. ¿Nos escuchás? Estamos con un problema, me parece, que de conectividad. Andy, ¿nos escuchás o no nos estás escuchando? Estas cosas que pasan en el vivo. Hagamos una cosita. Vamos a un breve corte comercial así le damos tiempo a Andy que salga y vuelva a entrar. Diosa como siempre, Andy. Vamos a un breve corte comercial. Doctor Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina. SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos, al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar. Lipolaser3d.com.ar. milfacelift.com.ar. Farmacia Peche, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por Lanmat, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio. Horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8.30 a 12.30. Ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345 421 2605. Sanatorio Dulce que espera a los alizos. Cuidar y honrar la salud de nuestros pacientes es nuestra misión. Ubicada en San Martín 2305, Concepción Tucumán. Teléfono 03-865-42-1824. Teléfono 04-4-4-4-4-5-4-5-4-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4. Bueno ¡Hola! Estamos ya en el segundo bloque ¡Hola, Andy! Estos problemas de la conectividad ¡Uy, otra vez! Yo me cuando visité Digo, no te escucho Pará, arranquemos de cero ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecta Bueno, yo te escucho con cierto delay Pero con un poco de paciencia arrancamos bien Andy, un placer Que podamos conversar En esta tarde Ya te dije, tu historia es muy inspiradora Entonces yo quisiera que nos cuentes desde el comienzo Desde que eras chiquita De cuando eras una niña Si tenías sueños de emprender ¿Qué es lo que soñabas vos cuando eras niña? ¡Wow! Así, de una Sin escalas al pasado, no vamos Nos vamos al pasado Sí La verdad es que Yo siempre digo que Cuando uno no sabe lo que quiere hacer O a qué se quiere dedicar Siempre es un muy buen ejercicio Volver a esos momentos En los que uno Jugaba o soñaba Con determinadas cosas Y después A medida que va pasando el tiempo Viste que uno se va olvidando Entre lo que Después en la vida Se va presentando Y capaz estudia algo Que no tiene nada que ver Con sus sueños O en cada otro camino O se va olvidando De lo que le pasa Y a mí Que también me pasó eso Porque creo que a todos Nos pasa en algún momento Cuando empezamos Y encaramos la adultez Que como que nos desviamos Y vimos para dónde vamos Pero cuando era chica Tenía como muy marcadas Muchas cosas Cuando lo veo a la distancia En ese momento Esto no me daba cuenta Primero quería ser bailarina clásica Que el bondi Que me pasó por encima Me dejó sin ser bailarina clásica Pero no importa Bailo igual un montón Pero yo soñaba Todo el tiempo Jugaba con una cajita De un jueguito de maquillaje Que se llamaba Tami Que esto delata a mi edad Que era una valijita Y jugaba todo el tiempo A armar y desarmar Esa valijita Y soñaba con que ahí adentro Estaba todo el vestuario Para ser La bailarina clásica Que quería ser Eres muy loco Y que viajaba Por el mundo Con eso Después cuando pasaron los años Viajar siempre Era algo que me apasionaba mucho Y que soñaba con hacerlo Pero en mi casa No tenía posibilidades La verdad es que Vivo viviendo de una familia Con poder adquisitivo muy bajo No tenía oportunidad de viajar No había viajado Nunca había salido del país Solo cuando No sé Cuando era muy chica Había ido a Mar del Plata O nada más Era como todo Mi gran viaje era eso Pero después Cuando pasó el tiempo Y a los 23 años A los 20 años Me fui a vivir a Córdoba Por amor Porque a mí me mueve el amor Y me fui enamorada De un novio Mira No sabía que viviste en Córdoba Sí Vivía en Río Cuarto En realidad En Río Cuarto Que viste que es como Algo aparte Río Cuarto Es una ciudad universitaria Estaba buenísima Yo amaba vivir ahí Una cosa de loca De adolescente Que tomé la decisión De irme ahí Por amor Y trabajé Armamos un primer Mi primer emprendimiento Grande Fue ahí Porque Con mi novio De ese momento Hicimos una Una marca De Pusimos una cierta Cantidad de locales De primero uno ¿No? Local multimarca De indumentaria Y después pusimos otro Y nos iba súper bien Y fue re lindo De multimarcas Y después En un momento El amor se terminó Y me volví Para Buenos Aires Cuando vuelvo a Buenos Aires Arranco a trabajar En otro lugar Enseguida Y a los dos meses Más o menos De estar acá en Buenos Aires Estoy un día cruzando la calle Para Volvía del trabajo Me había Venía a buscar una amiga Nos despedimos De una amiga En esa esquina Ella se sube A un colectivo Yo voy a cruzar la calle Cuando cruzo El semáforo estaba En verde para mí En rojo Para todos los autos Que estaban parados Detrás de la senda Peatonal Pero cuando estoy llegando Casi al anteúltimo carril No había ningún auto parado Miro así Y veo ya acá Que se me viene encima Un colectivo Un bus Que me choca Contra el cuerpo Y yo quedo Caigo sentada Porque tenía una mochila De cuero Enorme Llena de ropa Porque era medio nómade En esa época Y andaba por todos lados Caigo La mochila me salva De no lastimarme la cabeza Pero el bondi Me pasa por arriba De las rodillas Y me deja Se me enroscan las piernas Viste Como que te agarra una Y me enrosco la otra Y bueno Fue fatal El panorama era terrible Porque No O sea Primero no sabían Si iba a vivir Porque perdí Muchísima Muchísima sangre O sea Necesité Tres cedadores De sangre de base Y después más O sea Fue como Y además Fue como Muy fuerte Porque yo todo el tiempo Pensaba Le preguntaba al médico Voy a volver a caminar No En ese momento O sea En el momento Que estaba tirada en el piso Pasa un señor Un médico Me estoy contando Lo que no conté nunca Pasa un médico Que me ve tirada en el piso Y se empieza a juntar la gente Entonces Me agarra de la mano Y me dice Yo soy médico Quedate tranquila Estoy acá Yo te voy a acompañar Hasta que llegue la ambulancia Y lo miré Y le dije No siento las piernas No siento las piernas Voy a volver a caminar Y un médico Me miró Diciendo Pobrecito No sabía Y me veía En un charco De sangre De dos metros Y después Todo el tiempo Era esa la pregunta Cuando pasaron Varios meses Que estaba internada En un hospital público Estaba en el hospital Álvarez Mi mamá un día Sentaba al lado mío Yo ya tenía Siete operaciones encima Había sido heavy Le preguntamos Al médico Las dos juntas Si creía que ahora Después de todo eso Finalmente iba a volver a caminar Y el médico Hace como un gesto Con la cabeza Yo me quedé como helada A mi mamá Le cae un lagrimón Y lo primero Que surgió A mí Que me salió de adentro Y no me preguntes Cómo Porque vos pensás Que yo no tenía Un mango No podía moverme De la cama Lo único que podía mover Era la cabeza Y los brazos No me podía ni sentar todavía Le dije Mamá No, no, no Yo voy a caminar Voy a caminar Y lo voy a hacer Por todas las ciudades del mundo No me preguntes Por qué le dije eso Fue como una cosa Un apebato De locura Por calmar a mi mamá De alguna manera Y mi mamá Se quedó helada Porque fue como peor Porque bueno No podés ni levantarte ¿A dónde vas a ir? Y bueno Y ahí empezó toda esta historia Creo que Eso fue lo que me marcó Y lo que De algún modo Hizo que yo Como que diseñe mi destino Porque trabajé Trabajé de un montón De cosas más En el medio Pero hoy me dedico A viajar Hoy me dedico A recorrer el mundo Todos los meses Viajo a un destino Diferente del mundo Y es mi trabajo No es que voy de vacaciones Lo dedico a eso Y fue una meta Que yo me puse Como muy firme De que iba a pasar eso Nunca me imaginé Que iba a ser un trabajo Nunca me imaginé Que iba a poder Transformarlo de esta manera Pero ahí es donde Empezó todo Ahí es donde yo empecé A formar mi personalidad También Tan Siempre fui optimista Pero acá fue como Todo es posible Era como Listo Finalmente pude Volver a caminar Estuve un año Y dos meses Sin caminar Y estuviste Mucho tiempo Perdón Mucho tiempo Que te interrumpí Mucho tiempo Internada Y esto Yo quiero Hacer un pie Ahí Un hincapié En lo que Hay mucha gente Que ahora en este momento Puede estar meses También En un hospital Y qué es lo que pensabas En este momento Cómo hacías para salir A veces de algo Que a veces te tira Para abajo el bajón Estar a veces triste Cómo te superabas Porque hay mucha gente Que está pasando En este momento Es cuando Sí Sí, lo sé Mira Fue Te lo cuento Y se me pone la piel De gallina Porque Esa pregunta No me la hacen Habitualmente Entonces es como Me meto mucho más En ese momento Fue una situación Muy Muy compleja Los primeros días Solo lloré Tipo Tres días Lloré Igual yo estaba En una Primero estuve En una guardia Durante casi siete días En la guardia Me dejaron ahí Es como Tipo No va a vivir No va a poder caminar Y no me podían mover Porque tenía Toda Tenía fracturada La cadera En catorce Fracturas Entre cadera y pelvis Y estaba medio como De nada No me hacían nada Porque no había tomógrafo No podían Como que no podían avanzar Entonces Decidieron como Dejarme ahí Medio congelada A ver qué onda Tenía los Los glóbulos blancos Todos los glóbulos Mal Era todo un desastre Se notaba que había Un hemorragio Que no la podían detectar Entonces Un día Vino un médico De los de guardia Pasaban todos los días Los médicos de guardia Que iban cambiando Un médico de guardia Y un médico peruano Se llama Cristian Robles Que lo amo Hoy es mi amigo Vino Me vio Y dijo Pero por qué tienen Esta chica acá Tiene 23 años Por qué está acá Así Hay que hacer algo Si no tenemos tomógrafo Llevemosle a algún lugar Y dicen No tenemos como trasladarla Porque el vaso Y no sé qué Igual yo no entiendo mucho Pero no me podían trasladar Y Cristian Me hizo un yeso Que inventó él Primero me hizo como un corset Con todas las cintas blancas Viste Armó con las cintas blancas Para arriba Después para abajo Y después con las Con las ondas Plásticas Me hizo los cordones Me encorsetó de acá Hasta abajo de la cadera Y me enyesó Entera Para trasladarme A un tomógrafo Toda De acá Hasta los pies Enyesada No sabes lo que fue eso Así que Ahí fue como El primer impacto En el que Dije Uff Esto Está peor De lo que yo imaginaba Y ahí estuve tres días Llorando literal Pero después de eso Y aparte ahí descubrieron Que tenía una hemorragia En un riñón Que me tenían que trasplantar Y ahí Fue como Dije Esto no puede estar pasando O sea Tiene que haber algo más Que yo pueda hacer Que no sea dejarme Tirada Yo misma Abandonada En esta situación Y dije yo Voy a salir adelante Fue como una convicción No sé cómo explicártelo Yo nunca creí Que no iba a pasar Y creo que eso A veces Uno no se da cuenta Del poder que tiene La cabeza El cerebro La cabeza Todo esto Lo que no conocemos Ese poder De Autoalentarnos De creer realmente Que algo puede pasar Obviamente que no es solamente creer Porque Hace falta mucho más Pero ayuda muchísimo A mantenerse más sano Más fuerte Y yo todo el tiempo Creía que esto Se iba a solucionar Que yo iba a volver a caminar O sea Era algo que no No había otra opción En mi cabeza A veces sí Caía Y decía Esto no está bueno Dormía con una máquina Todo el tiempo Viste Para la flexibilidad De las rodillas Para no perder flexibilidad Me preocupaban cosas A veces frívolas Y con eso medio Me entretenía Por ejemplo Yo tenía que estar maquillada Siempre Entonces Estaba internada En un hospital público Que sabes lo que significa En una sala enorme En donde la mayoría De las otras mujeres Que estaban en esa sala Eran mujeres mayores Con Alzheimer Caídas Y fracturadas de cadera O sea La situación era Estética Y yo Me creía la reina De la sala Manejaba desde mi Desde mi cama Llamaba a los enfermeros Hablaba con una Con la otra No vení Hagamos una cosa Cantemos Y las hacía cantar O sea Había toda una cosa en mí De que tenía Como una responsabilidad De alentar A las otras mujeres Que estaban ahí Eso era como muy fuerte Y después Por otro lado Porque me tenía Que detener de alguna forma Y por otro lado Tenía que estar Espléndida Porque tenía dos novios En ese momento O sea Estoy re loca Así que Yo tenía un novio Que había dejado en Córdoba Que no era mi novio Nos habíamos separado Ay Si escucha alguno de estos Ahora me quiero morir Bueno Ya pasaron Muchos años Y me separé de él Y me vine a vivir A Buenos Aires Cuando se entera De todo esto Vuelve a Buenos Aires Porque habíamos vivido juntos Cuatro años Imagínate Viene a acompañarme A estar conmigo Pero yo en ese tiempito Que estuve en Buenos Aires Ya tenía otro novio Entonces Me mantenía entretenida Con esas pavadas Tipo Hablaba con el enfermero Y le decía Bueno mirá Que no se me junten A la mañana viene uno A la tarde viene el otro Yo no podía hacer nada No podía ni moverme Entonces Entonces todas esas cosas En las que yo me ponía metas Para entretenerme Fuera de lo que estaba sucediendo Y como un poco confiando En que Se estaba haciendo Lo mejor que se podía hacer Porque la verdad Es que me trataron increíble En el hospital Y bueno Y mi médico Cristian Que fue como Una bendición Un regalo de Dios Porque gracias a eso Que él hizo De ir a Pudimos descubrir Un montón de cosas Y avanzar Y hoy estoy acá O sea yo siempre digo Que él fue el que literalmente Me salvó la vida Pero La verdad es que En ese momento No sé Por ejemplo Mi papá me había conseguido Una tele chiquitita Y entonces yo miraba La tele en esa chiquitita Mi mamá me había conseguido Un colchón implable Para que no me salgan escaras Que igualmente después Me salió una escara Porque era ineditable Estuve internada Sube ocho meses Nueve meses casi Y después O sea que era mucho tiempo Así Viste aplastada Y Y nada Y mis amigas Viste que venían mucho Y se turnaban Estaban todo el tiempo Tenían que echar a la gente Porque siempre había Mucha gente Que quería venir A estar conmigo Se turnaban entre todos Como que En algún punto Me lo tomé Como yo me tomo la vida Habitualmente Que es Este es el momento Bueno Este momento Lo voy a pasar Lo mejor posible Fue así Es hoy Después decir Bueno qué sé yo Yo estoy segura Que voy a caminar Pero no lo sé Y veremos Así que ahora vamos A divertirnos Y ahí bueno Estaba loca Literal Pero creo que esa locura Hizo que yo Hoy pudiera estar así Como estoy Y forjó mi personalidad 100% Porque es todo lo mismo Que yo hago hoy Con mi vida Con todo Te juro que te escucho Y me emociona Escucharte Porque del otro lado Pensaba Andy Que hay Todos Siempre digo Como el A veces uno ve el cisne Lo ve tan lindo Lo ve bello Como te vemos a vos Y a veces no conocen La historia Siempre decimos Las patitas del cisne Están nadando Y todo lo que vivió Para poder Como te mostrás vos Todas las vivencias Que tuviste Andy Y hoy muchas mujeres Y hombres Que te están escuchando Que por ahí Le están pasando Mal Mal desde la salud Mal desde lo económico Y ver que se puede Que se puede salir adelante Es una historia Realmente muy tiradora La tuya Ya te lo dije Sí Sí Se puede Y siempre viste Como que está la frase Yo siempre digo Que Que todo puede ser O sea Que nada es imposible De hecho lo tengo tatuado En mi brazo Pero no es que nada es imposible Y tipo lo soñás Muy fuerte Y aparte No Hay que laburar mucho Para eso Yo cuando Yo no podía caminar Y cuando Ya estaba en una cama Ortopédica En mi casa A los nueve meses De haber estado internada Tanto tiempo Ya tenía una cama ortopédica Entonces la cama ortopédica Ya me podía sentar O sea Me sentaba en la cama Yo sola no me podía sentar Pero a los diez Once meses No sé, no soy muy mala Con la fecha Tengo notado por ahí Sí No, creo que al año ya Que me sentaron Por primera vez Sin la cama Que me pude lograr sentar Que ya mi cadera reaccionó Y me pudieron sentar Yo no podía hacerlo sola Venía haciendo mucho Viste Mucho laburo de fuerza de brazos Porque necesitaba Con los brazos Poder levantar todo mi cuerpo Porque mi cuerpo no resistía No reaccionaba Tenía que hacer mucha rehabilitación Entonces haciendo la rehabilitación Y toda la situación Pude sentarme Y al poco tiempo pude Va al poco tiempo Al tiempo Creo que la sentada No me acuerdo si la sentada Fue a los nueve meses Y a los doce meses Pararme por primera vez No sola Me pararon Y después empezar a hacer un paso Cuando yo pude aprender A pararme sola Con muletas Con todo lo que significa Primero el trapecio Después la muleta Después sentarme Y pararme sola Y hacer un paso Decidí mudarme Sola Hasta ahí Tenía a mi mamá Que me ayudaba Cuando podía Mi novio El que había vuelto de Córdoba Fui a vivir con él En un departamento Al lado de lo de mi mamá Y me ayudaba Casi no me levantaba Pero ahí me Tuve que Dije Si yo no me mudo sola Nunca me voy a caminar sola No voy a caminar Porque tengo que Poder tener la necesidad De hacerlo yo sola Y entonces una amiga Mi mejor amiga Se fue a vivir de vacaciones Al sur Y le pregunté Si no me prestaba Su departamento Para ir a estar sola ahí Y yo Tener la necesidad De hacer más de un paso Entonces Me conseguí sillas De todos mis amigos Todos donaban una silla Y puse sillitas Del living Hasta la cocina Y del living Hasta el baño Yo dormía en el living Entonces Todos los días Cuando quería ir al baño Que no me quedaba otra Me tenía que levantar Porque hasta ese momento Yo no iba al baño Tenía su onda Fue heavy Entonces me levantaba Hacía un paso Me sentaba en una silla Hacía un paso Me sentaba en la otra silla Hacía un paso Así Todo el tiempo Y eso mismo Todos los días Era un ejercicio Que Creo que Para sacar la primera silla Tardé como dos semanas Pero después Ya era más rápido A los dos o tres días Sacaba una más Dos una más Después solo tenía una sillita En el medio del camino Por las dudas Y me caía Si me estaba en ayuda Un apoyo Me llevó un tiempo Unos meses Pero aprendí a caminar así Lo que quiero decir con esto Es que no es que es magia Es que lleva laburo Lleva esfuerzo Lleva mucho trabajo No solamente emocional Sino físico Y lleva mucho amor De mucha gente Porque no podría haber hecho Nada de todo esto Si no hubiese tenido El amor de mi familia Mi mamá Mis amigos O sea Fue algo Pero digo Mirá Es la parte que más me emociona Porque Aprender a pedir ayuda Es algo que nos cuesta tanto ¿Por qué? Viste que a la gente Como que No, no Yo solo puedo No quiero molestarte A la gente le gusta ayudar Y nosotros tenemos que ser Más permeables Y Y Y decir sí A la ayuda que otros nos quieren dar Porque nos sentimos bien los dos Primero porque a uno le hace bien Hay cosas que no No las podés hacer Y abrirte Y decir sí ¿Sabes qué? Necesito una ayuda ¿Puedo contar con vos Con esta cosita? Y yo estoy seguro Que la gente lo hace Con mucho amor Si hay gente que te quiere Pero a veces Del que menos te imaginas Porque yo me encontraba De repente En ese momento Mi tío Tenía una novia Recién novia Que no No la conocía mucho yo Y era un amor ¿Y vos sabés qué? Era la que más venía a cuidarme A la noche Porque ella no estaba trabajando Y venía Y a mí me parecía hermoso Y la conocía a través de eso Y después Bueno, ahora es la mujer de mi tío Hace mil años Pero digo eso De abrirte a A la ayuda ¿No? A dejar que otras personas Te ayuden Pero tomar la aposta De que tenés que trabajar vos Y eso me parece fundamental A más Mucho trabajo Ocuparse más que preocuparse Exactamente ¿Y qué sentiste Cuando viajaste por primera vez Y cumpliste ese sueño Y llegaste a New York Y pudiste empezar a recorrer Las ciudades Como habías Vaticinado? Mira, fue muy loco Porque el primer viaje Lo hice con la indemnización Laboral del accidente Apenas cobré esa plata Dije Yo con esto me voy de viaje Punto Era lo que tenía que hacer Y Yo cobré dos indemnizaciones ¿No? Porque una fue la del laboral Porque yo estaba trabajando Que no era mucha plata Y después Tuve un juicio Que duró años La compañía segura Del colectivo Pero en ese momento Cobré la del trabajo Que no era mucho Yo hacía un poquito Que trabajaba Entonces no me alcanzaba La plata para irme A Europa Que era lo que a mí Me hubiese gustado hacer Era ir a la ciudad De mis abuelos Como que ese era mi plan Y no me alcanzaba Entonces Fue en el uno a uno Entonces dije Bueno Me voy a New York Encontré unas ofertas A New York Y dije bueno Voy a New York Yo ya en ese momento Ya había pasado bastante tiempo Porque esta indemnización No se cobra Al toque del accidente Y yo ya me había enamorado De otro De un tercer Viste que el amor Es lo que me mueve al final Bueno Que lo conocí El primer día Que me animé a caminar Una cuadra 45 minutos Me llegó Caminar Pero ese día Encontré el amor Y dije Soy muy rápida Muy expectativa Lo pide todo Todo organizado Y bueno Y me fui a Me fui a New York Con él Nos fuimos Y fue increíble Y me acuerdo Estar Fui en noviembre Y me acuerdo Estar Noviembre En el departamento Habíamos alquilado Un departamento Ahí cerca del Central Park Y me acuerdo Estar mirando Por la ventana Del departamento Nevaba Y mirar por la ventana Y ponerme a llorar De la emoción Y decir No puedo creer Que estoy acá No puedo creer Que estoy acá Parada Ay me emociono No me pasa habitualmente No puedo creer Que estoy acá parada Estoy a punto De salir a caminar Por Nueva York Que era impensable Para mí Estoy viendo nevar Y además Qué loco Que yo no quería Venir a New York Y qué hermoso que es Porque yo No me importaba Yo quería Europa Yo me parecía Como re Chanquilandia No quería saber nada Re prejuiciosa Y finalmente No solo me enamoré De la ciudad Sino que además La transformé en mi trabajo Así que bueno Así fue la primera vez Qué lindo Qué lindo Eso que contás De que te emocionaste Frente a la ventana Y yo creo Andy Que tenés que escribir Un libro Contando tu vida Has escrito un libro Contando los secretos De la gran manzana Igual viste que En mi libro Voy contando Voy contando Un poquito De mi historia En los libros Y ahora Estoy escribiendo Uno que cuento Un poquito De mi historia Pero mezclada Con el emprendedurismo Pero se viene Un libro Con la historia De mi vida Como vos decís Efectivamente Qué lindo Qué lindo Yo te digo Que va a ser Otro bestseller Este libro Bueno Ojalá que mirá Realmente Porque Tenés muchísima luz Contanos Cómo fue Pasar De un blog Porque vos Hacías un blog No te quiero Hacer Preguntas Que seguramente La gente Te va a haber Escuchado Varias veces En entrevistas Que vos contás Sobre cómo Nació el blog A partir de los amigos Cómo termina el libro Pero quiero Que le cuentes A la gente Cómo tuviste Esa mirada De decir Acá Puede ser Que encuentre Una salida laboral Cómo Cómo la gente Puede reinventarse Mira La verdad Es que la primera vez Lo que me pasó Es que Empecé a escribir Medio por casualidad Para mis amigos Y no lo veía Como una salida laboral En absoluto Era una diversión Me encantaba Ayudar a mis amigos Que viajen a New York Porque ya a la altura O sea Pensé que pasaron Muchos años De esa vez Que yo fui Por primera vez Pasaron muchos años Y acá O sea Es terrible Pero toda la historia De mi vida Es a través De los puntos claves Son mis parejas Después de muchos años Me separé De mi pareja Con la que vido A New York Y pasaron como Más de 10 años Al momento En el que creé Chicas en New York O sea Esa fue la primera vez En New York Pero después Yo fui muchas veces Más por trabajo Porque empecé A trabajar Estudié Diseño Indumentaria Y empecé A trabajar Viajando Buscando tendencia Conocí Al que es Mi marido actual Que al principio Teníamos Tenemos hoy Una agencia de publicidad Con sede En 7 países Pero la empezamos En el living De nuestra casa Pero hace muchos años Cuando arrancamos Hacíamos moda Entonces viajábamos Mucho también Por las marcas Con las que trabajábamos Viajábamos a New York Entonces ahí empecé A conocer la ciudad De una forma diferente Pero todos esos años Empecé a buscar información Y tener data Que no era la tradicional De New York Entonces empecé A escribir para mis amigos Después de todo ese tiempo Esto fue hace 10 años Más o menos 11 años Y en ese momento No lo pensé Como una salida laboral De hecho pensé Digo Si esto me da Como para viajar Una vez al año En New York Genial Fue como Listo Pero En un momento Un señor Me escribe Y me dice Que le encantaría Hablar conmigo Porque veía Que toda la gente Pedía viajar conmigo En las redes sociales Que era verdad Yo subí a las redes sociales Explotó Cuando yo arranqué No había ni Facebook Y enseguida lanzó Facebook Empecé a contar en redes No existía en Instagram Después en Instagram también Y este señor Me empezó a escribir Diciéndome que Su madre Y su mujer Me seguían Y querían viajar conmigo Y que Él me quería conocer Porque él tenía Una agencia de turismo Y que no podía ser Que ellas querían viajar conmigo Y no con él Entonces fue muy gracioso Y bueno Nos conocimos Y le dije Mirá Yo no puedo A ver si el viaje Porque no es lo mío Tengo una agencia de publicidad Trabajo de otra cosa No tengo ni idea Y él me dijo No, no, no No te preocupes Vos podés hacer Todo lo que a vos te gusta hacer Y el resto Nos encargamos nosotros Y bueno Y ahí se me ocurrió Organizar un viaje Que sea único Que le cambie la vida a la gente Que tenga esto del espíritu Que te digo Que es más allá que el destino Viste La diversión absoluta El animarse a hacer cosas Que nunca hicieron Que sean mujeres solas O sea, no mujeres que están solas En la vida Mujeres que viajaban solas Que algunas tenían amigos Parejas Y hijos Todo Y que viajáramos solas A alejarnos un poquito De la rutina Esto explotó en las redes Fue increíble Y ahí empecé a darme cuenta Que podía llegar a tener Una beta comercial Si este contenido Estaba brandeado O auspiciado Por distintas marcas De una forma distinta A lo que venían haciendo Todas las comunidades Que era Ay, mirá que lindo Lo que me regalaron Ay, mirá Me llegó esto Gracias Si eso a la gente No le puede importar Tengo que poder mostrarlo De otra forma Entonces Yo como tengo Una agencia de publicidad Dije Ya sé Esto hay que hacer Como siempre les dije A mis clientes Tengo que mostrar Las cosas metidas En una experiencia Entonces Empecé a hablar Con los entes de turismo Con las cadenas hoteleras Con las aerolíneas Y les dije Yo quiero mostrar Mi forma de viajar Que a la gente le gusta mucho A mi manera Sin que ustedes me digan Nada de lo que tengo que decir Que te impongan nada Y yo les aseguro Que a la gente Le va a gustar Y se van a copar Y van a amar la marca A través de mi experiencia Bueno Al principio todos me decían No, no Poneme el logo Poneme la marca Que se vea la marca Que se vea la marca No existía Ahora existe el trending content Que es algo que Es habitual Pero no existía Esa forma de comunicar En redes sociales En ese momento Y bueno Y lo hice Y funcionó increíble Y de esa forma Lo transformé también En una entrada de dinero Que durante mucho tiempo Era muy poquito Muy muy poquito Y seguía trabajando En la agencia Sigo hoy trabajando En la agencia Chicas Son la creativa De la agencia Sí, soy directora De la agencia Y soy la socia fundadora Así que Ahora tenemos Otros socios Porque tenemos sede En otros países Por lo cual la agencia Creció un montón Pero la agencia También es un ejemplo hermoso Porque la empecé En el living de mi casa Con mi marido Éramos dos Nada más Después fuimos tres Después fuimos cuatro Todos en el living de mi casa Hasta que un día Nos mudamos Y tuvimos seis Ocho Hoy hay un montón De gente trabajando En esta agencia Que hicimos con mucho amor Y que sigue siendo Como espíritu de casa ¿Viste? Tenemos esa cosa De familia Pero digo ¿Recordá el nombre De la agencia? Super Super Es www.super.com O meetsuper.com M-E-E-T Perfecto Para que la gente Que te quiera contratar Como te imaginás Te arme la publicidad O la experiencia Que vos quieras contar Fantástico Exacto Exacto Sí, trabajamos Con muchas multinacionales Somos una agencia De mercado libre Somos una agencia De Bueno, un montón De Empresas Tipo Múltiplo de Danón De La Campañola O sea, hacemos Trabajamos mucho Pero con mucho esfuerzo Y mucho, mucho sacrificio Por eso digo esto De que No es que lo soñás Y lo tenés Y tampoco se trata de plata Porque nosotros empezamos Con presupuesto Cero Una máquina Una computera Nada más Y lo mismo En los viajes Nada La creatividad La idea Los dos proyectos que hicimos Los hicimos con presupuesto cero De base Una locura Porque no es fácil Y los dos crecieron exitosamente Pero también El presupuesto cero Es mentira En realidad es presupuesto Tiempo Es cuánto tiempo dedicas Que ese tiempo tiene un valor enorme Y cuánto le dedicas A hacerlo crecer Y yo durante mucho tiempo Y muchos años Trabajé de noche En chicas de viaje Y chicas en New York Y de día En la agencia Y con un bebito recién nacido Y bueno Un montón de cosas Y esto que vos siempre decís Buscarle un novio O un socio A un proyecto Cuando alguien que quiere emprender No tiene ese dinero Para poder hacerlo Pero tiene una buena idea Yo siempre digo La parte del dinero Mira Es algo que Primero que se aprende A buscar plata Plata hay Lo que faltan son contenidos Y buenas ideas Que estén bien implementadas Ni siquiera se falta Una gran idea creativa Porque imagínate Que blogs de New York Había miles Guías de New York Había miles No sé porque la mía Es un bestseller Y creo que Tiene que ver con esto Del encare De cómo vos Le ponés tu sello personal Pero no tiene que ser Una gran idea Sino que tiene que ser Una idea bien implementada Porque incluso Si vos tenés una gran idea Y no la sabés implementar Lo más posible Es que sea un fracaso Entonces creo que Lo más importante Es cómo hacés Que esa idea Llegue a ser real Y no todos tenemos Todas las herramientas Ni todos sabemos hacer todo Para llegar a lograr Un éxito O una idea estable Entonces creo que Lo que siempre digo es Si no tenés plata Y para amar un equipo Interdisciplinario Que pueda aportar De distintas áreas Lo que tenés que hacer Es buscar gente Que le guste tu idea Así que lo primero Que tenés que saber hacer Es contar esa idea Entonces una vez que vos Sabés cómo contar esa idea Y te juntás con la gente Y se la vas contando A uno a otro Sin miedo que te copien Nadie te va a copiar nada Exactamente igual Porque el sello es tuyo Punto Lo que le va a hacer Diferente es tu impronta Contás esa idea A mucha gente Y seguramente alguien va a decir Ay qué bueno Y vos tenés que contar Sí por ejemplo En mi caso Yo detesto Llevar los números La agenda Los trámites A mí no me gusta O sea yo soy creativa Te tiro una batería De 500 ideas Por minuto Pero no me pida Que vaya al banco Porque me apatato No lo quiero hacer Me pongo nerviosa Me agarra ansiedad Agarra el teléfono Entonces Y estoy buscando a alguien Y estoy buscando a alguien Que le guste el proyecto Y que apueste Y de esa forma Empezó a trabajar conmigo Cari Y que es una divina Es tu mano derecha Es como mi socia Porque Cari Yo la conozco hace 35 años A Cari Hice mil años Yo apuesto Y dije guau Claro Si está bueno Y vos crees en este proyecto Listo La gente también va a creer en el proyecto Y ella se sumó Y hoy Trabaja conmigo a la par Vive de esto Mantiene su familia de esto Y así vivimos Felices Con un trabajo Que nos inventamos Ella es la que viaja conmigo Así que Porque después vino Chicas de viaje Y empezamos a mostrar Otras ciudades del mundo No solamente New York Y empezó como El programa de TV Chicas de viaje El expe El otro libro Chicas de viaje Y bueno Y así fue como creciendo Gracias a que encontré Una compañera Que se encargaba De las cosas Que a mí no me gustaban hacer Y no se trató de plata Se trató de una cabeza más Que entre a pensar Y que apueste Que muchas veces Puede tener otro trabajo Y se encarga Dos horitas por día De trabajar con vos Y de apoyarte Y así En lo que vos no sepas hacer Podés tener dos Tres personas Hay que ser generoso Si vos sola no podés Y no querés compartir El negocio con otra persona Estás fiquita Vas a quedarte ahí Donde estás O lo vas a hacer Y te va a salir mal Entonces si no tenés plata Tenés una idea Y esa idea la podés compartir Y hoy Karen es mi socia Y ella gana Por lo que se genera Excelente Mirá Todos los tips Que estás contando Son maravillosos Pero necesitamos Irnos a un breve Corte comercial Que eso vos lo sabés Vamos a un breve Corte comercial Y no se vayan Que seguimos Con Andy Clark Amalia Frontini Museóloga Egiptóloga E historiadora Si usted desea Aprender a traducir Jeroglíficos egipcios O está interesado En algunos de estos Tres rubros Comunicarse al correo electrónico Amalia Frontini Amalia Frontini Amalia Frontini Nuestro Comunicarse al correo electrónico Iberoamericana, Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Get Fit ofrece alquiler o venta de equipamientos de gimnasia. Ingresa a www.getfitarg.com, instagram.arroba.getfit.arg o comunicate al WhatsApp 011-4191-7800. Estamos en contacto, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba doctoracarina.pelle. Y ya estamos en el último bloque de Gente Carina con Andy Clark, para quien se está sumando. Es una emprendedora nata. Y quedamos con esto de que a veces nos pueden copiar. Y no te da bronca al principio cuando te copian. ¿Qué sentís? ¿Qué sentías? Porque a veces uno también va evolucionando en los sentimientos. Mirá, al principio lloraba. No puedo creer con todo lo que trabajé para hacer esto y que sea único. Porque siempre estoy tratando de ir como un paso más allá, viste. Y después me empecé a sentir alagada porque dije, wow, si tanta gente le gusta lo que hago y hace lo mismo. Porque yo cuando empecé, fui pionera en esto de los viajes para mujeres. O en hablarle a una comunidad de mujeres exclusivamente para viajar y todo esto que no existía. Porque no estaba este movimiento feminista tan grande, en donde mucha gente le hablaba a las mujeres. Era algo, viste, en la mujer no se animaba ni siquiera viajar solas. Había obviamente algunas mujeres que viajaban solas, pero no era algo que se comunicaba mucho. Las que estaban casadas ni locas iban solas. Era como que todo el tiempo teníamos que hacer un soporte súper importante de, che, pará, está buenísimo, animate. Animate a vivir la vida que querés llevar. Animate a ser quien sos, a crearte como sos. Yo tenía mucho ese mensaje todo el tiempo. Estamos hablando hace muchos años. Y entonces yo trabajaba mucho en hacer cosas nuevas todo el tiempo. Y al principio surgían una que, oh no sé qué. Todas chicas, se llamaban chicas. Chicas que hacen esto, chicas que hacen esto. Digo, la puta madre, con todos los nombres que hay no se pueden poner otro. Y después, por otro lado, todas las que viajaban a New York y mostraban lo mismo. Y agarraban mis notas y subían lo mismo. Bueno, al principio fue agotador. Y después dije, bueno, me tengo que sentir halagada. Porque la verdad es que se están inspirando en esto. Y me empezaron a escribir muchas. Andy, mirá, esto lo hago porque me inspiré en vos. Y gracias por esto y porque ahora yo me dedico también. Dije, bueno, qué lindo poder compartir esto. En total hay lugar para todos. Y después, obvio. Y después, por otro lado, pero uno va evolucionando, ¿viste? Y está bueno mostrar que a uno también le pasan esas cosas porque no todo es maravilloso. Y después también lo que pasó es que dije, bueno, en realidad yo quiero sumarlas a todas. A ver, si yo tengo lugar para que se empiecen, para sumarlas, para darles lugar, para darles más exposición. Y además ellas también enriquecen mi red. Entonces empecé a llamarles y decían, che, ¿querés ser colaborador? Y sumarte a mi red. Y se empezaron a sumar un montón de mujeres. Y somos mujeres en todo el mundo, viajeras o que viven en otros lugares, que son colaboradoras. Y suman contenido a chicas de viaje y a chicas en New York. Y después, por otro lado, lo mejor de la competencia es que te hace, que no serían las chicas colaboradoras, sino otros jugadores ya. Porque empezaron empresas a hacer cosas parecidas también. Es que cada vez que sale algo similar, yo ya estoy haciendo otra cosa. Y sale algo similar, y yo ya se me ocurre otra. Porque con el afán de querer tener siempre algo nuevo, me levanta la vara de mi propio trabajo, ¿entendés? Entonces digo, bueno, ya lo hicieron. Le importa, listo, entonces hagamos esto. Y siempre estoy como haciendo algo más. Así que eso me lo mantiene motivada. Y esto de seguir creando, porque decir, esto de estar un paso adelante, es ir viendo tendencia, ¿en qué te inspirás? ¿Qué mirás? Decir, bueno, esto que le dicen el olfato, creo que por acá es donde tengo que ir. Es un poco de intuición. Sí, no hay mucha inspiración en otras cosas, en las cosas que hago de chicas. La verdad es que todo me sale muy instintivamente y conociendo mucho a mis lectoras. Nunca me preocupo por buscar lectoras nuevas en mis redes sociales, por ejemplo. No es algo que me importa. No me importa tener millones y millones de lectoras. Tengo muchos igual, pero no me importa tener millones y millones. Sí, más de tres millones. Pero no me interesa tener más, porque creo que llegan todas por recomendación de alguien que dice, entra acá, que te va a gustar. Y eso es hermoso, porque entonces no existen comentarios negativos. La gente lo que hace es entrar a buscar y saben lo que van a encontrar. Siempre son tips o recomendaciones gratis de diferentes ciudades del mundo. Apoyo a emprendedoras. Mensajes positivos que tienen que ver con el mundo de la mujer. Y después tengo una red social mía, que es Andy Clark Guión Bajo, en donde cuento mi lado B. Tipo, mis angustias, mis miedos. La parte más humana, ¿viste? Porque en las otras hablo más de los viajes. En la parte humana vi que contabas cómo te mantenías esos rulos hermosos. Ah, eso lo subí hoy, que no es tan fácil más víbola, pero me vuelve loca con esa pregunta. Y me vuelve loca y dije, bueno, la voy a hacer, la voy a subir. Me encantó, me encantó eso de mostrarte tan así como sos vos, tan natural, tan espontánea. Creo que ese es su secreto. Sí, totalmente, totalmente. Creo, definitivamente. Ahí me entran llamadas a lo loco, perdón. Que entran y corto enseguida. Bueno. La verdad es que me inspiro mucho en los comentarios de mis lectoras para hacer cosas nuevas. O, instintivamente, me salen cosas. Por ejemplo, el día que habló el presidente por la primera cuarentena, en el momento que estaba hablando, dije, bueno, a ver, somos chicas en New York, chicas de viaje, ¿dónde están todas esas chicas ahora? Y salió, decantó solo, chicas en casa, listo. Voy a mostrar todo lo que se puede hacer en casa para mantener motivada a mi comunidad que la entretenía con los viajes y no la voy a poder entretener. Y ahí empecé con videos y con colaboraciones de un montón de gente súper grosa, no sé, Maru Gotana, Juliana Loquesmey, Charlie San Martín, no me quiero olvidar de nadie, Mona Galos y un montón de gente súper grosa en lo que hacen que nos enseñaban a hacer en 10 minutos algo distinto para hacer en casa. Y así se me van ocurriendo y lo hice ese día, el día que el presidente dijo eso, dije, lanzo ahora chicas, y miro pensó. Dije, chicas en casa, pum. Y vos entras hoy en Instagram te veía y hay una serie que se llama Chicas en Casa que tiene como 35 capítulos de todas estas cosas que podés hacer en casa y las sigo haciendo cada tiempo. Y sé que vos misma las producís, que te mandan a veces los videos en crudo y vos sos la que haces la edición, te encargas de todo. Siempre, me mandan a mi crudo y yo edito, hago todo. Y es que en cuarentena no podemos hacer otra cosa. Y bueno, y el podcast que lanzamos, pero lo grabamos todo antes de la pandemia. Grabamos todo dos meses antes y faltaba editar y estábamos terminando de editar y bueno, nos vino la pandemia y arrancamos a mostrarlo ahora porque es genial. Viajar a través del sonido. No hay nada más hermoso que que te relaten y te describan los viajes. Y son entrevistas, son como una radio on demand, digamos, ¿no? Son entrevistas, lo pueden ver en Spotify, son entrevistas gratis. Entrevistas a distintas personalidades con las que charlamos y nos vamos de viaje a través de la charla. Hermoso. Qué lindo. En mis redes sociales en Chicas de Viaje pueden ver, ahí están los links. Hermoso, me encanta. Y ahora ya mostraste cómo te reinventaste en la pandemia, pero cuando pase la pandemia, ¿cómo te imaginas que tiene que hacer un emprendedor, que muchos estaban emprendiendo y se han quedado sin trabajo, muchos de los que tenían un trabajo estable se han quedado sin trabajo? ¿Cómo hacer después? ¿Cómo te imaginas que va a ser la salida? Yo creo que de lo que es emprendimiento, o sea que depende de una persona, una, dos, tres personas, es muy difícil no reinventarse rápidamente. Creo que el trabajo más grande lo tienen las empresas enormes, que tienen muchísima gente y muchas funden porque no saben cómo hacer para bancar. Pero cuando tu empresa sos vos, o vos y tres barra diez personas más, es más fácil, porque tenés más capacidad de reaccionar y poner en práctica con menos costo nuevas situaciones. Es que, a ver, si de repente vendías, no sé, mochilas, y de repente tenés que pasarte a vender digital y no tenías nada armado, es probable que lo puedas reinventar y empezar a vender online. Pero eso no quiere decir que por vender online te vaya a ir bien, tenés que capacitarte, que hay un montón de cursos gratis en todas las redes para capacitarse de cómo hacer para vender online, cómo mantener un Instagram que sea vendedor, porque no sea ya expositor nada más, cómo manejarte, no sé. Y así creo que mucha gente revirtió su trabajo aprendiendo a mostrarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, no sé, una chica que me hacía a mí las pestañas, que me llamaba extensiones de pestañas, claro, ella hacía las extensiones persona a persona, te imaginas que tienen que pegar, y vos decís, ¿cómo hace? Ella se reinventó, también era cosmetóloga, entonces dijo, bueno, no, cosmiatra. Entonces empezó a dar clases de cómo limpiarse el cutis, y vender esos productos que ella estaba recomendando, y empezó a hacer eso, y hoy vive de eso. O sea, creo que lo primero que hay que hacer es animarse a ver las cosas desde otro punto de vista. Yo siempre pongo como ejemplo la película de Big Hero, el gran héroe, la viste una de dibujitos animados, que hay una escena, viste que en las películas de dibujitos animados a veces son todas las mensajes. Hay una escena en donde el niño protagonista está sentado en su escritorio y tiene que hacer un trabajo para el colegio, un trabajo práctico, algo así era, no me acuerdo. Y entonces viene su hermano mayor, que se sienta al lado de él, y le dice, ¿qué tenés que hacer? Tengo que hacer esto. Listo, lo hago. Y entonces de repente se sienta y dice, no se me ocurre nada. Entonces el hermano lo agarra y lo empieza a alzar, ¡eh, eh, eh, dale, ya se te va a ocurrir, genio, qué sé yo, papá! Y lo da vuelta y lo agarra de las piernas y lo tiene patas para abajo. Cuando queda patas para abajo, ve arriba de su escritorio algo que parecía ser un muñequito, que cuando estaba sentado al revés no era un muñequito, no sé, no me acuerdo qué era, pero no era. Pero patas para abajo le ve en forma de muñequito. Y entonces ahí él se imagina y dice, ya sé lo que voy a hacer. O sea, vio lo que tenía en el escritorio. Todos los días lo veía. Pero nunca lo había visto desde otro punto de vista. Cuando se dio vuelta y lo vio desde otro lugar, entendió que ahí había algo más en lo que podía investigar. Y bueno, después miren la película porque es hermosa. Y ahí es donde el punto de vista te cambia tanto. Y el poder animarte a alejarte un poco de lo que estás haciendo, verlo desde afuera, hablarlo con otras personas, que te cuenten qué ven de eso. Charlar con la gente, contarles lo que te pasa y que te hagan devoluciones, escuchar muchas ideas. Y en función a eso, animarte y probar. Capaz la primera idea no te sale. Bueno, te saldrá la segunda. Pero no te quedes quieto esperando, uy, a que termine la pandemia porque te morís. O que te vengan a buscar porque tenés una gran idea. No, olvídate. Nadie te viene a buscar esa historia, que no sé que alguien se lo consiguió decir, que te vienen a buscar la gran historia de Hollywood, de que alguien lo reconoció en un bar. Eso le pasa a uno en tres millones. No pasa. Sí, es cierto. Pero bueno, estás contando un montón de cosas, de herramientas, pero el tiempo se nos está haciendo y yo quisiera que le recuerdes a todos tus redes sociales, a dónde pueden seguirte. Bueno, mi red social principal es arroba chicas en New York, todo entero en inglés, todo junto, N-E-W-Y-O-R-K, o chicas de viaje, guión bajo, y el mío personal es AndyClar, guión bajo. Todo eso es en Instagram. Y ahí tienen los links a todo. Y si no, googlean AndyClar en YouTube, en Google, y les aparecen todas mis redes sociales fácilmente. Yo quiero decir una cosa antes de que cortemos, ¿puedo? Primero, quiero decirte que yo estoy profundamente agradecida hacia vos, porque fuiste un pilar muy importante, un personaje muy clave, en mi momento en el que estuve un tema con mis mamas, después de que yo hice mi campaña de concientización sobre el cáncer de mamas, justo en el medio a mí me surgió que me tenía que hacer una punción, y después me tuve que hacer una intervención quirúrgica, porque tuve microcalcificaciones, y te fui a ver a vos, y fuiste muy generosa conmigo, me explicaste todo, me derivaste al médico que fue finalmente el que me operó, y acá estoy feliz, y ayer fui a buscar mis resultados de ahora, esto fue hace dos años, y ahora fui a buscar mis últimos resultados ayer, y todo salió perfecto, y estoy sana, y la verdad es que creo que fuiste como una cosa importante, quería que lo sepas. Gracias Andy, gracias, muchísimas gracias. Andy, te admiro muchísimo, sé que sos una gran mujer, no, una gran mujer, una gran inspiradora, un mensaje a toda la audiencia, y cerramos con vos. Para la semana que viene, otra gran mujer, que va a ser Lorena Meritano, y no se la pierdan. Andy, cerramos, y te súper agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias, un placer, la pase bomba. Gracias Andy, un beso grande, y no se vayan, que siga Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.